El desplante solar en la Loma Cesar, por Álvaro Ramírez González. Fue inaugurado el parque solar más grande de Colombia, 370 hectáreas en la Loma Cesar y bajo la gestión empresarial de Enel. Es esta empresa la comercializadora de energía más grande del país, 25% de participación y le vende energía a 3,4 millones de ciudadanos en 100 municipios de Cundinamarca. El evento en la Loma Cesar, con una temperatura altísima, 38 grados centígrados estaba planeado para las 9 de la mañana. Como el presidente Petro iba a asistir, la Casa de Nariño pidió que adelantaran la hora de la inauguración. Todo el mundo llegó a las 8 de la mañana. Ex ministros, banqueros, periodistas, embajadores de Italia, gerentes de muchas empresas del sector, gobernadores, alcaldes y todos los políticos de la zona. Para comenzar Petro llegó a las 2 de la tarde. La gente se estaba maluqueando, con esa temperatura tan alta y todos muy molestos con el presidente impuntual. El discurso de Petro en plena zona carbonífera fue todo contra el carbón, muy mal recibido. Y para cerrar el cagadón, la Casa de Nariño anunció la inauguración del Parque Solar por todas las redes y medios de comunicación y deliberada e indecorosamente omitió el nombre de Enel, que fue la compañía que proyectó, financió, construyó y va a manejar esta monumental Parque Solar. Petro ganando indulgencias con padre de nuestros ajenos. ¡Qué cosa tan fea! ¿Cómo va a tener amigos Petro? Por donde ha pasado, solo deja gente molesta y maltratada. Y todo lo que toca Petro lo vuelve miseria. En cada evento, en cada acto de su gobierno, Petro solo hace daños y deja atrás enemigos. No hay una sola visita de Petro que haya dejado a la gente contenta. En Risaralda no se inauguró nada, pero Petro ordenó llegar a las 7 de la mañana y llegó a las 6 de la tarde. Pero eso no es nada. La visita y la intervención de Petro en Quinchía, Risaralda, ante toda la clase política y gobernante locales, fue para decirle dos cosas. Primero, no es cierto que están garantizadas las vías del Samán, al entregarle el peaje de Cerritos a Envías. No hay, pues, ninguna garantía. Segundo, los recursos que el gobierno Duque aseguró para el hospital de cuarto nivel en Pereira, ya no están bajo ninguna garantía. Hablé con muchos personajes que asistieron a Quinchía y solo dijo molestia, desconcierto y rabia, era el sentimiento generalizado. Para traer ese paquete de malas noticias, no se hubiera ahorrado el viaje y un día entero esperando al gran incumplido. Luego al cesar, que era motivo de jubilo por tener ya en operación tanta energía limpia, fue un fracaso. Todos los asistentes y de sección salieron muy molestos con el gran impuntual. ¡Qué horror, Petro!